Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a conocer la Casa Koshino del maestro japonés Tadawando. Este proyecto se desarrolla en un terreno bastante inclinado y es muy sencillo, son dos formas, dos prismas, dividiendo áreas públicas y privadas. Accedemos por esta ranura, puedes ver de lado a lado los espacios. Llegamos, nos conectamos, giramos y llegamos a un salón del T, un salón para recibir a las visitas, para después bajar en este nivel. Los pisos son de granito, las ventanas te permiten apreciar el exterior con este muro curvo que corta el terreno y te regala esta perspectiva compacta para después expandirte. Esa secuencia, ese juego de espacios siempre lo vamos a ver, la obra del maestro, la cocina y la escalera que nos recuerda al otro gran maestro. Vayan a verlo completo a YouTube.